Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Señores, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección mexicana sub-17 debuta en el mundial de Indonesia Y se enfrenta nada más y nada menos que a la selección de Alemania Así es señores, y antes de comenzar con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección de Meco Vinciera a la selección de Alemania Domingo, dominguito de fútbol Y en esta ocasión chicos, la selección mexicana sub-17 Debuta en el mundial sub-17 que se llevará a cabo en Indonesia Así es amigos, y vayan poniéndose bien cómodos Quédense hasta el final de este video Ya que en este video voy a darles los horarios y los canales En los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo Así que ya lo saben, quédense hasta el final Y bueno, ahora si continuemos Así es señores, déjenme comentarles que la selección alemana Junto al combinado tricolor Son los favoritos para avanzar hasta la siguiente ronda Y también son los favoritos para llevarse la edición de este mundial Así es amigos, como recordaremos a la selección mexicana sub-17 Siempre le ha ido bastante bien en este mundial Y es que como recordaremos, México se coronó como campeón en la edición del 2005 Y también en la edición del 2011 del mundial sub-17 Y bueno chicos, esto habla de un excelente trabajo De las fuerzas básicas Y bueno, el último mundial se disputó en Brasil en el 2019 Y en esa ocasión la selección de México Logró avanzar hasta la gran final Donde lamentablemente la terminó por perder ante el alfitrión Ahora, la selección mexicana sub-17 Llega bastante bien, llega bastante motivada Y bueno, buscarán sacar el triunfo ante la selección de Alemania Amigos, la selección de México Los dirigidos por Raúl Chabrad Vienen de disputar su último encuentro de preparación Previa la Copa del Mundo ante la selección de Japón En esa ocasión no les fue muy bien a los muchachos Ya que terminaron por caer 5 goles a 2 Ahora chicos, la selección de México Debuta ante la selección de Alemania Y bueno, ya veremos que tal le va en esta ocasión Y bueno chicos, el partido entre la selección de México Y la selección de Alemania Correspondiente al mundial sub-17 de Indonesia Lo podrá seguir por la señal en vivo de Chicos, este partido lo podrán ver Por la señal, por la transmisión de marca claro También lo podrán ver por la señal de tu DN Y ojo, dará inicio a las 6 de la mañana Hora de México Mientras que en Estados Unidos Dará inicio a las 5 de la mañana Hora de California ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!